Luego de este brutal ataque por parte de los perros, conversamos con el subgerente de desarrollo ambiental de la Municipalidad, quien mencionó que se inició un procedimiento de fiscalización e imputación de cargos según la ordenanza 238 a los propietarios de estos canes. El pasado fin de semana, un trágico incidente involucrando a perros de raza Pitbull ha conmocionado a todos los vecinos que viven a la salida hacia la provincia de Rodríguez de Mendoza. Tras recibir reportes de una violenta confrontación entre dos canes de raza Pitbull y un perro mestizo, la Municipalidad Provincial se ha movilizado para tomar medidas inmediatas y evitar futuros incidentes similares. Escala Noticias conversó con José Rojas Kruger, subgerente de desarrollo ambiental de la Municipalidad, quien explicó sobre el trágico incidente y las acciones a tomar. Nosotros hemos mandado personal de forma inmediata para que recaben la información de los hechos. Levantaron un acta de fiscalización y también un acta de imputación de cargo bajo la ordenanza 238 de la Municipalidad a la señora Chirley Buscán Meléndez. Cabe precisar que en la indagación de hechos que hemos realizado, se ha verificado que el CAN ha sufrido la agresión por parte de estos dos canes de raza potencialmente peligrosa, pero en su propiedad de la señora Chirley Meléndez. Es decir, el CAN de raza mestiza ha ingresado a la propiedad privada donde fue atacado. Sin embargo, nosotros hemos iniciado un procedimiento administrativo sancionador para realizar las indicaciones del caso porque quizás debe haber una apertura, debe estar el terreno abierto o algo que a nosotros nos facilite imputar cargos o no imputar referente a la responsabilidad que tiene la dueña de los canes de raza potencialmente peligrosa. En respuesta, la Municipalidad ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador conforme a la ordenanza municipal, imputando responsabilidades a la propietaria de los perros pitbull. Este proceso busca no solo sancionar, sino prevenir futuros incidentes mediante la aplicación estricta de normativas que regulan la tenencia de perros de raza potencialmente peligrosa. La responsabilidad ciudadana en la tenencia de estos animales debe ser bajo los requisitos legales específicos que deben cumplir los propietarios para garantizar que no sean un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta que la Municipalidad ya realizó sacrificios a canes potencialmente peligrosos. Nosotros ya hemos realizado el sacrificio de dos canes de raza potencialmente peligrosa en ese sector el año pasado, pero los casos fueron a un ser humano, le lastimaron parte de la cabeza y pues los canes lamentablemente se tuvieron que sacrificar para nosotros prevenir futuras agresiones, futuras afectaciones, tanto animales como también personas. Pero se vuelve a ver casos similares en el mismo sector, es decir, los mismos vecinos no están tomando conciencia. Rojas Kruger enfatizó la importancia de la responsabilidad ciudadana en la tenencia de estos animales, mencionando que los propietarios deben cumplir con estos requisitos legales específicos, incluyendo la posesión de autorización municipal y certificados que garanticen la capacidad psicológica y el manejo adecuado en estas razas. Por ejemplo, si la señora Shirley Puscán en la indagación se verifica que no cuenta con esos documentos que le acrediten o que le den la potestad de poder ser una poseedora de canes de raza potencialmente peligrosa, se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador por no contar con estos requisitos. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queramos ser poseedores, dueños de canes de raza potencialmente peligrosa, porque hay varios requisitos. ¿Y por qué son los requisitos? Porque básicamente estos canes pueden llegar a matar a una persona o a un animal. Además, la municipalidad ha puesto a disposición de la sociedad un número de contacto directo para reportar cualquier avistamiento de perros agresivos sin supervisión en áreas públicas. Esta medida busca fortalecer la vigilancia y tomar acciones preventivas de manera inmediata. Hay acá una controversia, dado que en la población he visto comentarios en las redes sociales, también en los medios de comunicación, que manifiestan que hay canes de raza mestiza que también son agresivos, ¿no? Y que tienden a morder, a molestar a otros canes. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros priorizamos a los de raza potencialmente peligrosa? Porque si un can de raza mestiza muerta a una persona, a un animal, puede generarle heridas, pero leves o hasta moderadas. En cambio, si un can de raza potencialmente peligrosa agrede a un ser humano o a un animal, puede causarle la muerte. Esa es la diferencia y es la razón por la cual nosotros priorizamos y tratamos de intervenir en lo más posible que se puede. Se busca asegurar la seguridad tanto de los animales como de los ciudadanos, reforzando la importancia de un manejo responsable de mascotas, especialmente aquellas catalogadas como potencialmente peligrosas. Chevrolet. Lotes a superprecios.